Buenas tardes. Como dije en mi comparecencia del pasado martes en el Consejo de Ministros, nuestro país y el mundo se enfrentan a una emergencia sanitaria con múltiples consecuencias económicas y sociales. Desde el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud declaró formalmente que el COVID-19 podía considerarse una pandemia, y cito textualmente, porque la enfermedad se ha propagado a nivel mundial y se carece aún de un tratamiento médico que proteja frente al virus. Tal y como expliqué el pasado martes, el esfuerzo del Gobierno de España se desarrolla en dos frentes. El primero es el frente sanitario y el segundo es el frente económico, sobre todo con los sectores más afectados y los colectivos más vulnerables como consecuencia del impacto económico que tienen las decisiones en la salud pública que se están tomando. En el frente sanitario, como ya saben, el esfuerzo que realizamos en absoluta coordinación, y esto me gustaría también trasladarlo y subrayarlo porque es fundamental, en absoluta coordinación con las comunidades autónomas y el resto de administraciones públicas, está dirigido a contener una propagación demasiado veloz de la enfermedad. Estamos intentando que no se resienta la atención de los enfermos que requieran un tratamiento hospitalario y el Ministerio de Sanidad les ha venido informando con puntualidad de las medidas que se han ido adaptando con este fin gradualmente. Y quiero recalcarlo al máximo. Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria y es esencial, en consecuencia, la responsabilidad y la disciplina social. Pero la emergencia del coronavirus tiene también repercusiones económicas muy serias que ya estamos viendo, que ya estamos sufriendo, porque afectan a nuestros sistemas de producción, a nuestro sistema de distribución y también al mundo financiero. Y, en consecuencia, desde hace unas semanas, como ya he dicho a la opinión pública española, el Gobierno de España viene perfilando un plan económico de choque que estamos hablando con los agentes sociales. Como ustedes saben, en los pasados días ya hemos aprobado una serie de medidas destinadas a paliar las consecuencias del coronavirus y me gustaría recordar las más importantes de ellas. En primer lugar, hemos determinado que las personas infectadas o en aislamiento preventivo sean consideradas en situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Lo que implica que, desde el día siguiente a la baja laboral, estas personas perciban el 75% de la base reguladora con cargo a la Administración Pública. Hemos permitido, en segundo lugar, el suministro centralizado de todo tipo de productos que los expertos científicos puedan considerar necesarios para combatir la enfermedad. Así, ayer mismo, el Ministerio de Sanidad comenzó a repartir 410.000 mascarillas quirúrquijas y de protección respiratoria, de las cuales 130.000 serán destinadas a la Comunidad de Madrid. Además, para contener la transmisión del virus, hemos prohibido, como saben ustedes, los vuelos directos entre Italia y España durante los próximos 14 días. Hemos suspendido los viajes del IMSERSO durante un mes, por ser el grupo más vulnerable a esta enfermedad, nuestros mayores, y hemos establecido que todos los grandes eventos deportivos, profesionales y no profesionales, de competiciones nacionales o internacionales, se realicen a puerta cerrada en todo nuestro país. En las zonas de transmisión significativas, es decir, la Comunidad de Madrid, la Rioja y el País Vasco, hemos adoptado, además, medidas específicas. Se han suspendido las actividades colectivas en espacios cerrados, con un aforo superior a las mil personas. En caso de que estas actividades tengan lugar en espacios con un aforo menor, podrán celebrarse únicamente con una ocupación máxima de un tercio de dicho aforo. Hemos tomado medidas para limitar los accesos durante 14 días a prisiones y centros de inserción social situados en estas zonas y hemos recomendado la suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos, así como de las actividades educativas complementarias. Y siempre que sea posible, hemos recomendado el teletrabajo para evitar desplazamientos o, en su caso, la organización de turnos escalonados en las empresas para disminuir las concentraciones de gente y el consiguiente riesgo de contagio. Y ahora seguimos yendo paso a paso. Como les dije el pasado martes, hemos convocado y hemos celebrado un Consejo de Ministros Extraordinarios en el día de hoy y voy a detallarles el primer paquete de medidas sanitarias y económicas y subrayo el primer paquete de medidas sanitarias y económicas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros Extraordinario a través de un real decreto ley. Estas medidas atienden a los cuatro ámbitos fundamentales a los cuales me he referido en la última de las comparecencias el pasado martes. En primer lugar, el primer apartado está dirigido a proteger la actividad médica y hospitalaria, garantizando el suministro de medicamentos y material sanitario. El segundo apartado tiene como fin la atención social directa a las familias para ayudar en esta situación, en este trance, a enfrentar la emergencia. Y el tercer conjunto de medidas está encaminado a proteger el empleo, en especial a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores y trabajadoras autónomos, procurando que los efectos de la emergencia sanitaria sean transitorios y no se hagan irreversibles. Y, en cuarto último lugar, incluye medidas de apoyo a aquellos sectores productivos, sobre todo el sector turístico y el sector del transporte, que ya causan o han acusado, mejor dicho, los efectos de la emergencia. En lo que se refiere al primer apartado de apoyo a la lucha contra la enfermedad, el Real Decreto Ley contiene una importantísima inyección de recursos económicos en nuestro sistema de salud pública, nuestro sistema sanitario, para afrontar esta situación. Les anuncio, por ello, que vamos a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas, que ahora mismo se resienten como consecuencia de las restricciones financieras ante esta emergencia sanitaria. Hay que recordar que las competencias de salud pública de nuestro sistema de sanidad están en manos de las comunidades autónomas y, por tanto, vamos a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan destinar los recursos que ellos consideren necesarios a la atención sanitaria del coronavirus. Es una cantidad que va a permitir a las regiones, a nuestras comunidades autónomas, reforzar sus servicios sanitarios, que en varias de ellas están sufriendo tensiones a causa del crecimiento de la enfermedad. Esta cantidad es un adelanto de los anticipos a cuenta que viene previsto en nuestro sistema de financiación autonómica. En segundo lugar, les anuncio también que vamos a movilizar en torno a 1.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, en concreto del fondo de contingencia, que irán destinados a intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad. En tercer lugar, vamos a garantizar en todo momento el suministro de medicamentos y de todo el material necesario para la protección frente al virus a precios asequibles. Ayer mismo entró en vigor la norma por la que hemos procedido a la compra centralizada de este material por parte de la Administración General del Estado y hoy hemos adoptado una norma para que el Gobierno pueda regular los precios de los medicamentos y el material sanitario esencial fijando, si es necesario, precios máximos de venta al público. Por tanto, defensa de nuestro sistema nacional de salud, defensa y apoyo de quienes están en primera línea, que son nuestros profesionales sanitarios. En lo que se refiere al segundo apartado de atención directa a las familias y está trabajando el Gobierno de España en posteriores medidas, sí que este Consejo de Ministros, en el Real Decreto Ley, ha aprobado reforzar la atención a las familias más vulnerables, asegurando el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran precisamente afectados por el cierre de los centros educativos. Por eso, hemos aprobado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar los servicios sociales de las comunidades autónomas en la lucha contra la pobreza infantil. Además, vamos a flexibilizar la obtención de las becas de comedor ya existentes para que las familias que las tienen concedidas puedan hacerla efectiva incluso con los colegios cerrados. La lucha contra la pobreza infantil, como saben ustedes, es una de las prioridades de nuestro Gobierno y esas prioridades nunca desaparecen, aunque vivamos esta situación de trance que, desgraciadamente, está sufriendo la población española. Y, por último, en este ámbito, les comunico que vamos a flexibilizar la normativa de educación en lo que se refiere a los requerimientos de presencia física mínima con el fin de que las autoridades educativas puedan ordenar de una manera flexible el desarrollo del curso escolar con la combinación de actividades no presenciales que resulten adecuados. En lo que se refiere al tercer apartado de protección del empleo, hay muchas empresas, muchas pymes, muchos autónomos, viables, solventes, que se van a ver, desgraciadamente, coyunturalmente afectados por la emergencia sanitaria. La cancelación de pedidos, la reducción de clientes, la suspensión de actividades, en fin, todos y cada uno de los actores que están sufriendo estas consecuencias lo saben en primera persona. Los pedidos y los clientes y la actividad volverán cuando la enfermedad haya cesado, pero tenemos que ser capaces ahora de apoyar a ese tejido productivo, a las pequeñas y medianas empresas en particular, a los trabajadores y trabajadoras autónomas, para que sobrevivan en este periodo con la menor repercusión posible en el empleo. Por eso, vamos a otorgar a las pymes afectadas a plazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias con la Administración por un plazo de seis meses y sin intereses. Es decir, vamos a otorgar a las pymes afectadas a plazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias con la Administración por un plazo de seis meses sin intereses. Esto es una importante medida que va a permitir inyectar unos 14.000 millones de euros de liquidez en nuestro sistema económico. Y junto a esta medida hemos aprobado el aplazamiento del reembolso de préstamos del Ministerio de Turismo, de Industria y de Comercio a las empresas industriales. Y por último, lo que se refiere al cuarto apartado, es decir, al apoyo de sectores afectados o los más afectados, todos conocemos el papel motor que tiene el sector turístico en el buen funcionamiento de nuestra economía. Y sabemos que es el sector al que potencialmente más puede dañar esta situación y, en especial, la incertidumbre sobre la duración de la crisis. Por ello, vamos a dotar con 400 millones de euros una línea específica del ICO destinada a empresas y autónomos del sector turístico, del transporte y de la hostelería. Teniendo en cuenta, además, nuestra voluntad de preservar el empleo en el sector. Y para ello vamos a ampliar la protección de los, o mejor dicho, a los trabajadores fijos discontinuos, ampliando las bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos, de modo que dichas bonificaciones cubran ahora los meses de febrero a junio de 2020. Y, por último, y esta creemos que puede ser también una gran medida de calado para el sector turístico y, en particular, para el sector del transporte aéreo, vamos a flexibilizar las reglas de las franjas aéreas aeroportuarias, las llamadas slots, para que las aerolíneas no tengan que usar dichos slots sin miedo a perderlos y puedan, a su vez, flexibilizar su actividad. Esta medida requiere la conformidad de las autoridades europeas, que ya han confirmado que van a reaccionar con la mayor rapidez posible. Flexibilizar estas reglas, a nuestro juicio, a juicio del Gobierno de España, será de gran alivio para las compañías aéreas. Por otro lado, ante el carácter extraordinario de la situación que estamos sufriendo, el conjunto del país, hemos aprobado que la Administración General del Estado pueda contratar con carácter de emergencia, con los procedimientos rápidos que eso implica, cualquier tipo de bienes o servicios que precise para hacer frente al COVID-19, así como otras medidas de flexibilidad en los movimientos de partidas presupuestarias. Además de las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley, que acabo de exponer, hay también otra serie de medidas adicionales que los distintos ministerios, los distintos departamentos, en sus áreas específicas de responsabilidad están elaborando. Son medidas que tienen que ver con las decisiones que el Gobierno de España ha tomado hasta la fecha, para acompañarlas o para ofrecer ayudas a colectivos y personas afectadas por esta situación. Algunas ya están en marcha, otras son objeto de desarrollo en estos momentos y voy a exponerles algunas de ellas. Desde el día 16 de marzo, Renfe va a facilitar cambios y anulaciones de billetes sin coste alguno a los viajeros afectados por las medidas para combatir el coronavirus. Y adicionalmente, Renfe va a devolver de manera íntegra el importe de los billetes a todos los viajeros de los programas de vacaciones de IMSERSO. Por su parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo presentó ayer una guía de buenas prácticas sanitarias para los establecimientos del sector turístico y sus trabajadores y trabajadoras. Y además de las medidas generales básicas, incluye medidas específicas de prevención en estos alojamientos. También se han adoptado una serie de medidas en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado. Se permite, en este caso, a los trabajadores públicos que se encuentren en situación de aislamiento por motivo del coronavirus, que continúen percibiendo el 100% de sus retribuciones durante el tiempo que permanezcan en dicha situación. Se permitirán modalidades no presenciales de trabajo y se flexibilizará también la jornada laboral de aquellos que tengan hijos menores a su cargo y que se vean afectados por el cierre de los centros educativos. Y asimismo, en coordinación con las comunidades autónomas, el Gobierno de España trabaja para paliar los efectos del cierre de los centros docentes en las zonas de transmisión significativa para que todos los estudiantes puedan culminar el curso escolar. Ya he señalado antes que las Administraciones educativas podrán ajustar el límite mínimo de los días lectivos, que se van a adoptar o adaptarán, mejor dicho, los calendarios de acceso y matrícula a universitarios y de formación profesional, y se pondrá a disposición de las comunidades autónomas recursos digitales para facilitar la educación a distancia. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores estudia reforzar la unidad de emergencia consular para atender mejor las necesidades de los españoles afectados en el extranjero. Y se va a reforzar la política de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores con las recomendaciones de viajes y los servicios que puede prestar el Estado. Finalmente, para proteger a los consumidores por los posibles abusos en precios de productos básicos, el Ministerio de Consumo instará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a investigar estos hechos. Y del mismo modo, y ante puntuales situaciones en que se produzca alguna carencia de productos en el mercado, el Ministerio coordinará la información con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para garantizar el abastecimiento. Las medidas económicas que les he expuesto, que van incluidas en el Real Decreto-Ley, de hoy son un primer paquete de otras medidas urgentes que vamos a poner en marcha durante las próximas semanas y que estas van a entrar en vigor de forma inmediata. Pero no van a ser las últimas medidas. Esta misma tarde tendré una videoconferencia, como saben, con los agentes sociales, concretamente con los líderes de los principales sindicatos y también de las patronales, para explicarles las medidas adoptadas y abordar con ellos otras posibles acciones necesarias que serían aprobadas en los próximos días, como nuevas prestaciones u otras tales como medidas de ajuste interno de las plantillas para proteger el empleo o los aplazamientos temporales de cotizaciones sociales para las pequeñas y medianas empresas. Naturalmente, la respuesta económica a esta emergencia se vería facilitada si pudiéramos contar ya con unos nuevos presupuestos generales del Estado que resultan cada vez más urgentes. Unos presupuestos que tendrán no que ser ya sociales, sino extrasociales, porque deberán palillar los estragos de una emergencia que es sanitaria, pero que también es económica. Si hace unos meses unos nuevos presupuestos eran necesarios en nuestro país, la crisis que estamos atravesando nos convierte en apremiantes. Y antes de finalizar esta intervención inicial, a la fuerza larga, porque son muchas las medidas que hemos aprobado hoy, quisiera informarles y recordarles varias medidas de distanciamiento social adoptadas ya en el ámbito nacional desde hace días y ya activas en las zonas de transmisión comunitaria sostenida. El Ministerio de Sanidad ha sugerido ya a todas las comunidades autónomas estas medidas y considera, además, necesarias implementarlas a la vez con responsabilidad y disciplina social para su efectividad. En el ámbito escolar, la cancelación de las actividades educativas, guarderías, colegios, universidades y fomentar también la continuación con la formación a distancia y vía online. En el ámbito laboral, se recomienda la promoción por parte de las empresas para que se realice la actividad laboral mediante teletrabajo, la elaboración y actualización, en su caso, de planes de continuidad de actividad de la empresa, donde se prevean las actualizaciones a llevar a cabo ante la situación originada por el coronavirus, el fomento de la flexibilidad horaria y también los turnos escalonados, las reuniones de teleconferencia son mejores alternativas a las reuniones convencionales y el fomento de reuniones por videoconferencia. En el ámbito del transporte, evitar los viajes que no sean imprescindibles. Y en el ámbito sanitario, todas las personas que inicien síntomas respiratorios, que tengan fiebre, deberán permanecer en su domicilio, evitando acudir a su lugar de trabajo y a centros sanitarios siempre que su condición clínica así lo permita. Todas las personas mayores o que padecen enfermedades crónicas o pluripatológicas o con estados de inmunosupresión congénita o adquirida, deberán evitar abandonar su hogar o residencia salvo por casos de estricta necesidad. Y en cualquier caso, deberán evitar lugares concurridos en los que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro. Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores, de nuestros mayores, que es el colectivo desgraciadamente más vulnerable. Y la restricción de acceso a los acompañantes del paciente en emergencias hospitalarias y centros sociales y de salud. Se recomienda reducir las visitas a las personas mayores que se encuentren en centros sociales y también en centros de salud. Y en el ámbito del ocio, todos los eventos y actividades culturales que involucren a más de mil asistentes en espacios cerrados van a ser cancelados. Todos los eventos y actividades culturales que involucren a menos de un millar de asistentes deberán reducir su capacidad a un tercio para asegurar la distancia de al menos un metro entre asistentes. Y todos los eventos deportivos nacionales e internacionales, profesionales o no profesionales, se deberán realizar a puerta cerrada. Nuestro país, igual que el resto del mundo, está soportando una emergencia sanitaria que no tiene precedentes. Los expertos de salud pública internacionales y también los nacionales, a los cuales quiero rendir un tributo porque están haciendo un trabajo extraordinariamente difícil, con mucha presión, desde hace ya muchísimas semanas, pero lo están haciendo de manera notable. Como digo, los expertos de salud pública, tanto internacionales como nacionales, siguen con la máxima atención la evolución de la enfermedad, su expansión y las experiencias que se registran en cada país en el combate contra el coronavirus. El propósito de todos, y aquí incluyo, sin duda alguna, a la totalidad de los expertos y responsables públicos de cualquier color político, es superar la emergencia sanitaria con el menor coste de vidas posible. Para vencer al virus es esencial la responsabilidad y la disciplina social. Y me gustaría esto volver a decirlo y subrayarlo. Si queremos vencer al virus cuanto antes, es esencial la responsabilidad y la disciplina social. Esto está exigiendo cambios importantes en los hábitos de higiene, en los hábitos de reunión, de trabajo, de ocio o de desplazamiento, y el Gobierno se hace cada vez.